Porque la niñez aquisilense es nuestra prioridad. Gracias a la gestión de Javier Velázquez, alcalde, se entregará el Centro de Recreación Infantil del Barrio Pupaná Norte. Este proyecto cuenta en la actualidad con césped sintético y zonas recreativas. En esta ocasión nos encontramos aquí en el Barrio Pupaná Norte, en donde se están ajustando ciertos trabajos para poder inaugurar un proyecto que se consolidó en el presupuesto participativo 2021, que se trata de los Juegos Infantiles para este barrio, para un complejo recreativo que contaba solamente con una cancha de fútbol y una cancha de uso múltiple en malas condiciones. También se hizo un cerramiento de malla, de esta manera proteger el área infantil, tiene un área perimetral de descanso donde los padres de familia también pueden descansar y adicional también tiene un área recreativa peatonal previo a cualquier partido deportivo que se pueda realizar dentro de estos juegos. Juntos trabajamos por un Saquisilí mejor. Porque Saquisilí es primero. Javier Velázquez, alcalde. ¡Construyamos más!